A pesar de que el gobierno del estado de Sonora anunció la cancelación de posadas laborales, en Navajoa parece no haber llegado el mensaje, debido a que el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento ya se encuentra listo para su tradicional posada el próximo fin de semana. En su página de Facebook, el sindicato hizo el anuncio de que se contará con música en vivo, además de una duración de siete horas a las afueras del salón sindical. La Dirección de Salud aseguró que no pueden intervenir en la organización de la posada, por lo que serán otras instancias las encargadas de asegurarse de que se cumplan los protocolos que establece el semáforo naranja. Ese es el problema, no requieren permiso, no requieren permiso porque son posadas, son eventos de ellos. Sin embargo, que le hacen llamado a estas instancias, como lo comentó usted, que si van a hacer el evento, háganlo con las medidas establecidas por parte del Comité de Salud. Para esta posada se deberá cumplir con lo siguiente o podrá ser cancelada. Deberá realizarse al aire libre con el 50% de su capacidad, con una duración no mayor a cuatro horas y respetando la sana distancia y el uso de cubrebocas. Sin embargo, se espera la participación de más de 400 personas, con derecho a un invitado, por lo que la Secretaría de Salud deberá ser muy estricta para evitar la propagación del virus. Con imágenes de Jesús Moreno, para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.